Ella se pone de parte porque quiere pot Porque quiere pot No sé como una mata Si te pone esa mente tan loca Cuando él ya me lo hizo en la pepita Esa vaina a mí me subió la nota No sé como una mata Si te pone esa mente tan loca Los pilotos aterrizan Vamos a buscar esa Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Corona, 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 corona now Haudao con ruleta, en una camioneta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!